Música Aún son vívidos para el combatiente Umelio Pérez Pacheco los recuerdos del ataque a Playa Girón. El día del bombardeo, nosotros estábamos en la base de grama y ese mismo día la unidad mía la mandaron para Ciudad de Libertad. Cuando llegamos ahí pudimos apreciar en Ciudad de Libertad todo el destrozo que habían hecho la aviación enemiga ahí. Había habido algunos muertos. Vimos allí, pudimos ver en la pared donde Eduardo García Delgado escribió con su sangre Fidel en una pared. Yo era tirador de un cañón antiaéreo 37 milímetros y yo no me podía bajar del cañón, tenía que estar todo el día arriba del cañón. Nosotros mañana, tarde y noche dormíamos arriba del cañón por si venían a atacar otra vez por estar preparados para recibirlos. Nuestra unidad enseguida la prepararon, nos avisaron que nos prepararon porque íbamos a salir y salimos para Girón. Y después seguimos avanzando ahí en la infantería combatiendo con los mercenarios. Nosotros en alguna ocasión que tiramos algún tiro a las manívas donde estaban los mercenarios hasta llegar a San Blas. Después de ya estar nosotros reemplazados allí, empezaron a tirarnos los mercenarios de un monte acá al frente, empezaron a tirarnos como ametradoras a 30 o 50, no recuerdo bien, y las ráfagas de ametradoras nos picaban al lado del cañón. Y yo no sé cómo a nosotros no nos mataron, porque las ráfagas de ametradoras nos picaban delante del cañón y no hubo ni un herido en ese cañón. Ese mismo día, como a las 5, llegó Fidel. Pero Fidel estuvo como a 20 o 30 metros de nosotros parado ahí. Me acuerdo que se oían claritas las orientaciones de Fidel allí y no se movían cuando Fidel dijo, ya llegaron los otros tanques, eran los tanques más modernos que venían y le dijeron, no, comandante están al llegar. Dijo, bueno, cuando lleguen, que sigan por toda la carretera y no pueden parar hasta Girón, le dijo Fidel a los convenios ahí. Pero nosotros todos nos llegamos hasta San Blanco. Ahí terminamos nuestra acción y de ahí regresamos al día siguiente para el central de Cubadonga. Tuvimos ahí el central, uno o dos días en el central de Cubadonga y de ahí regresamos a la base Granma. Para mí Girón significó lo que para todos. La primera era un derroto del imperialismo en América. Fue un intento más de ellos de destruir la Revolución Cubana y se demostró que con nosotros no podían destruir la Revolución Cubana. A sus 78 años de edad, Eumelio Pérez Pacheco está seguro de que la juventud cubana es continuadora de la obra de la Revolución que combatientes como él defendieron. Arelis Díaz en directo.